Para nosotros ColSubsidio ha sido la posibilidad de mejorar la calidad de vida de toda la familia. De hecho, tener acceso a vivienda en un momento en que era como casi que un sueño inalcanzable, fue la posibilidad real de tener un lugar agradable, con espacios verdes, con posibilidades de recreación para los hijos. Es que el concepto de Ciudadela para nosotros ha sido fundamental. Es casi como que no necesitar salir de aquí a ningún otro lado porque tienes todo en ColSubsidio.